Amables televidentes damos la más cordial bienvenida a la edición estelar de reporte a través de TeleSol La Imagen de Sucre. Les saluda Javier José Ramos en nombre del gran equipo técnico y humano que se esmera para llevarles la mejor programación. A continuación las informaciones más resaltantes del día. Comenzamos. Vocero del Consejo Comunal de Brasil Sur denuncia que hasta la presente fecha no han visto la efectividad de los CLAP. Desde el mes de noviembre del año pasado, lamentablemente nuestro Consejo Comunal no ha percibido ningún tipo de alimentación por la institución mercada. Donde resulta ser que en vista de los saqueos que hubieron el martes pasado, nosotros como Consejo Comunal y miembro del CLAP, yo soy líder de calle, estuvimos resguardando el mercad de Brasil. Cuando pasa esa problemática, al día siguiente nos reunimos con el encargado del mercad, en la churota que está al lado del mercad, donde nos manifiesta que todos los mercades, o sea, todos los consejos comunales que estuvieron ahí protegiendo al mercad, se iban a tomar en cuenta para el abastecimiento de su producto. En reunión del día de ayer, lamentablemente, nos manifestaron en una reunión que nosotros no vamos a entrar, donde esos 10 consejos comunales que convengan ahí, comprar sus productos, nunca estuvieron a proteger el mercado. Y sin embargo, los premiaron con la venta del producto que van a hacer a partir del lunes. Entonces, para mí es una injusticia, donde lo que salimos a defender nos excluye. De hecho, yo ayer estuve conversando por teléfono con la señora o señorita María José, donde yo le manifiesto la inquietud de nuestro consejo con respecto a la problemática de nuestro abastecimiento, y ella me pone a hablar, me iba a poner a hablar con Julio Hernández, donde Julio Hernández me obvia con otro muchacho más que se llama, creo, me ha pedido González, y el señor me dice que me presenta el lunes a ver si hay posibles bien manos. Ah, de otro es que ella también me manifiesta que en el mercado no hay comida, que en el mercado no hay comida porque no ha llegado nada. Donde en ese mismo momento me están informando una camarada que están llegando a las tres cabas con el abastecimiento de los 10 consejos comunales. Y yo tuve que formar un problema por teléfono a esa señora, ¿me entiendes? Porque nosotros creo que nosotros somos más madres y gallos. Entonces, él dice que nos vayamos el lunes a la suya mañana al mercado a ver qué posibilidades hay. Yo les voy a decir una cosa, ayer llegaron ahora en la noche varios vecinos manifestando la inquietud de que quieren trancar la vía para que se apresionen los representantes del mercado de la comunidad a hablar con nosotros y nos den respuesta. Ahí, mi hermano, como consejo comunal, como miembro del clan en la parte dirigente de una calle, mi hermano, si la gente hace eso, nosotros no podemos parar a la gente. Hermano, porque la comida o el estombo, mi hermano, cuando el estombo suena, no tiene color político, no se puede aguantar. La diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Sucre Milagros Paz ofreció un balance del proceso de validación de firmas desde el CNE. Hoy nos encontramos frente a las oficinas del Consejo Nacional Electoral de la ciudad de Cumaná para hacer un balance de lo que ha sido el proceso de validación de firmas. Gracias a Dios, en Cumaná, a nuestros testigos por haber motorizado el proceso de validación para evitar los retrasos por parte de los directores de los organismos electorales regionales quienes han querido ser la piedra de tranca para retrasar el proceso, que la gente se nos canse, que se vaya y tengamos menos validados. Hasta la fecha hemos superado la meta del Estado Sucre, pero vamos por el 2% de los validantes para que el Consejo Nacional Electoral no vaya a venir a rebanarnos a los electores. Y de aquí le decimos a Tibisay, ella no sufre el problema del desabastecimiento, ni sufre el problema de la escasez, ni sufre el problema de la inseguridad. Pero más de 20 millones de venezolanos, hoy lo que deseamos a grito, es un cambio en este país. Y no habrá organismo electoral, no habrá organismo gubernamental que detenga la fuerza del cambio que hoy está en la calle, que hoy se cola por una Venezuela mejor. ¡Eso es correcto! Aquí vemos cómo la gente de Cumaná y en todo el Estado Sucre ha salido a validar su firma. A pesar de las trabas, a pesar de los saboteos por parte de algunos miembros del CNE, vemos cómo hemos avanzado. El día de ayer cumplimos la meta, el Estado Sucre cumplió su meta, pero nosotros seguimos en la calle, la gente sigue asistiendo a las instalaciones del CNE, en este caso, aquí en la sede regional del CNE, frente al Polideportivo, en la avenida Cancamure, porque vamos a seguir aumentando la brecha. Vamos a seguir validando firma para que el gobierno no tenga excusa de activar el referéndum revocatorio que, con el favor de Dios, este año tiene que darse y se va a dar, porque es el cambio que quieren todos los venezolanos. El primer día tuvimos algunos inconvenientes con la lluvia y alguna operación morrocoy por parte del CNE, pero la gente ha venido saliendo a la calle. El día martes, mucha gente. Ayer miércoles se manifestó más gente que los otros dos días y hoy vemos cómo las largas colas de la gente que quiere un cambio en Venezuela, que quieren un cambio profundo en nuestro país, sale masivamente sin miedo a validarla. El presidente de FENATEP, Sucre, profesor José Teixeira, calificó de insuficiente el salario de los educadores. El reclamo que estamos efectuando los trabajadores al Ejecutivo regional, en virtud de que la insostenibilidad y como consecuencia de ella, el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores, producto de la escasez, producto además de lo que es un proceso inflacionario indetenible. Agravada esta situación, con los recientos hechos que todos condenamos y lamentamos profundamente que ha sido en la ciudad de Cumaná, ha hecho cada día más difícil para el trabajador dependiente de la gobernación del Estado Sucre poder garantizar para sí y para su familia lo que es una alimentación adecuada. Sigue el Ejecutivo regional ahora endeudado con los trabajadores, no solo lo que tiene que ver con el nuevo incremento efectuado en tiempos recientes del llamado ticket de alimentación o bono de alimentación para los trabajadores, que a pesar de que el Ejecutivo regional hace apenas unos días llevó a 13.000 boliares mensuales, sigue por debajo del nuevo monto de estética alimentación que ahorita está en 18.000 boliares mensuales. Por otra parte, sigue el Ejecutivo regional con otro incremento decretado en tiempos recientes de un 30% y esta no se ha hecho efectiva al resto de los trabajadores, siendo por ello que como trabajadores estamos hoy reiterando al Ejecutivo regional las exigencias que tienen que ver con este reclamo de los trabajadores, que pueda el Ejecutivo regional de una vez por todas asumir con la prontitud del caso y aprovechando que los ojos del país den buena medida, por una lamentable razón que fueron los hechos aquí acaecidos, exigirle al Gobierno Nacional los recursos indispensables para que el Ejecutivo regional honre los compromisos que tiene con los trabajadores y podamos también, a su vez los trabajadores, poder estar en condiciones de poder seguir reiterando y cumpliendo con nuestros deberes. Marc Levis de la Rosa, subcomisionada de Publicidad y Propaganda de la Juventud del PSOV, indicó que luego de los sucesos ocurridos en Cumaná, se encuentra el Gobierno Nacional en nuestra ciudad. Hoy nos encontramos aquí en la Plaza Bolívar, dando un apoyo contundente al Gobierno Nacional liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro, con motivo a la visita del presidente Ramón Aluz a la OEA, pidiendo la intervención de Venezuela. Hacemos un llamado a toda la juventud revolucionaria, a toda la juventud, que de una u otra manera consolida con la revolución en Venezuela, a estar movilizados, a estar en la calle, a estar en defensa de la paz y el amor de Venezuela, la que nos caracteriza. Nosotros pues sabemos y entendemos que tenemos debilidades dentro de nuestro gobierno, gracias a esta crisis inducida por el imperio, pero a pesar de eso, nosotros somos un gobierno responsable que estamos en la calle, atendiendo a nuestro pueblo, en el tema de la alimentación, en el tema social, en el tema político. También pues hoy, con motivo de la agenda que vamos a tener del gobierno de calle durante toda esta semana, con los hechos que ocurrieron el 14 de julio, el martes pasado, tenemos una serie de ministros visitando hoy nuestro estado, y entre eso pues va a estar el ministro Melo y Bandonado, el ministro de Juventud y Deporte, donde vamos a tener una agenda a partir de las 12 del mediodía, va a estar reunido con el equipo de la estructura del Partido de la Juventud, la OBI, y todos los dirigentes estudiantiles. Luego pues vamos a tener una caravana olímpica que va a partir pues del monumento de los 500 años hasta la calle 24 de julio, donde vamos a declarar esa cuadra olímpica y vamos a tener el lanzamiento de la masificación del deporte en Sucre, para fortalecer los acompañamientos que vamos a tener con el gobierno nacional en la parte deportiva, a esos jóvenes pues que vienen realizando, desempeñándose en la parte deportiva, como es la camarada y compatriota María Acosta y todo el equipo que lo acompaña, los otros atletas. Este es un estado pues de juventud, de generación de oro, como nos nombró nuestro comandante Chávez, y bueno, los invitamos para participar en este evento. Misión Niño Jesús se hizo presente en el barrio El Barbudo, para beneficiar a madres e infantes de esta comunidad, como parte de la acción social que viene emprendiendo la Fundación Micumaná Saludable. Bueno, en el marco de la atención que hemos llevado por parte de la Misión Niño Jesús, de parte de la Presidencia de la República, la Vicepresidencia del Viceministerio de la Simploma de Felicidad del Pueblo, hoy les hemos entregado a unas compañeras beneficiarias de una canastilla, para que le den su atención a los niños, esa atención que de repente en la Cuarta República no tenían, hoy con el gobierno bolivariano, hemos fortalecido lo que es la atención a nuestras madres, a nuestros niños, al futuro de nuestro país. Por medio de esta misión hemos atendido a 13 compañeras del sector La Llanada, a otras bases de misiones que hemos incluido, hemos dado la atención, ahora les hacemos el llamado a todas las bases de misiones, a todas las compañeras que están embarazadas, en una etapa, en la etapa de gestación, que vayan a su base de misiones y que se censen con esos compañeros para que llegue la atención del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, porque nosotros lo que somos es voceros del presidente Nicolás Maduro. El día de hoy estamos, venimos pues, haciendo un trabajo en conjunto con la Fundación, o con el Ministerio de la Suprema Felicidad, a través de la Misión Niño Jesús, para atender a nuestros infantes. Ellos lograron, con los enlaces nacionales, articular el tema de la canastilla. Nosotros estamos haciendo unos pequeños aportes para reforzar esas entregas. Además de ello, queremos informar también a la colectividad del municipio de Sucre que hemos estado haciendo enlaces para el tema de la atención. Todo lo que necesiten esas madres y todo lo que necesiten los niños o los recién nacidos que estamos captando, los neonatos que estamos captando, para que sean atendidos y bueno, sientan la mano de un gobierno bolivariano en lo que respecta a su atención. A la vez, o simultáneo, paralelo con ello, también estamos desarrollando un trabajo con apoyo del Consejo Federal de Gobierno de recuperación del área de neonatología del Ambulatorio de la Allanada, para fortalecer lo que es la atención a nuestras madres embarazadas. Yo quiero agradecer primeramente a los voceros de la misión Niño Jesús por el aporte que le están dando a las madres y a las mujeres embarazadas, gracias al presidente por los recursos que están bajando y bueno, muchas gracias a todos. Como parte de la celebración del Día del Abogado, el gremio sucrense ofreció ofrenda floral ante el Padre de la Patria. La mayoría de los abogados, o un gran grupo de abogados, estamos acá en la Plaza Bolívar en primer lugar para colocar una ofrenda en el pedestal del Padre de la Patria con motivo de la conmemoración del Día del Abogado, porque hoy se celebra un año más del natalicio de don Cristóbal de Mendoza, quien fue el primer presidente civil de Venezuela, abogado de la República y en nombre de quién o en homenaje a quién se hace o se celebra este día. También nosotros estamos acá, vamos a tener las palabras de una de las colegas, Débora Valera, y luego vamos a ir al Colegio de Abogados para la juramentación de las nuevas generaciones de abogados que engrosan nuestra fila y que con el favor de Dios seguirán las ideas que muchas veces enseñamos en clases con el ánimo de que cada uno se preocupe porque la justicia se haga presente en la sociedad venezolana. Desafortunadamente las circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales por las cuales están atravesando hace que sea un poco amarga la celebración, toda vez que obviamente quienes estamos padeciendo esa crisis debemos sacar arrestos para poder decir que de alguna manera estamos celebrando. Sin embargo, haciendo uso de toda la residu de carácter y el temple que pudiera caracterizar a los hombres y a las mujeres que han hecho de su vida una lucha eterna, incansable por llevar paz y tranquilidad a los ciudadanos, por hacer que reine la justicia donde pudiera haber anarquía, a quienes en definitiva sacrifican su propia tranquilidad para hacer que otras tengan paz en su alma y en su casa, es oportuna la ocasión para decir que todavía hay esperanza, que mientras hayan hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer estos sacrificios, Venezuela puede confiar en que tiene un gran futuro y ojalá que todos los ciudadanos vean en cada uno de los abogados los servidores públicos que en efecto somos. Con esta información tenemos que hacer una pausa para publicidad, pero quédense con nosotros. En breve venimos con más de Reporte, emisión estelar.